... La Guarimba fue un suceso verdaderamente trágico y lamentable de la historia política venezolana más reciente. Nosotros tenemos que evitar a toda costa que estos sucesos vuelvan a repetirse. La derecha siempre va a buscar la manera, la estrategia, la forma de arrebatarnos lo que hemos conquistado en revolución. Nosotros los chavistas tenemos vida y seguiremos viviendo y seguiremos luchando por nuestra revolución, por nuestro socialismo, por nuestro presidente Nicolás Maduro. La Guarimba no se debe repetir nunca porque es la expresión del fascismo más rancio no solamente en Mérida sino en todo el territorio nacional. ... ... ... Gracias por ver el video.